El mundo está cambiando constantemente, pero que eso no altere tu camino hacia el éxito. ¿Estás listo para descubrir la clave de las ventas y conquistar a tus clientes? Porque ya es Tiempo de Vender con Javier Montoya. Síguenos en nuestro canal de YouTube como Javier Montoya Oficial y en nuestro fanpage de Tiempo de Vender. Hola, soy Javier Montoya, coach de ventas y fundador de Tiempo de Vender. Esta semana vamos a conversar de cómo conseguir seguidores en Instagram de manera orgánica, sin pagar. Hay muchas técnicas, muchos secretos que queremos compartirles. Pues tenemos una cita esta semana en Tiempo de Vender. Y recuerda que emprender es vender. ¡Hazlo con Tiempo de Vender! Y muchos consejos más. ¡Imperdible! Nos acompañará Paloma Gonzalvo. Tiempo de Vender llega gracias a Montoya Seguros. Todos los seguros a su alcance. Nos encuentran como montoyaseguros.com Me digitalizo. Todas las herramientas digitales que necesitas para tu negocio. Nos encuentras como medigitalizo.net Cursos digitales hoy. Todos los cursos que necesitas para generar tráfico, seguidores, interacciones, desarrollo personal, ventas. Nos encuentras como cursosdigitales hoy.com Telworking. ¿Te imaginas cuando alguien pague sus servicios de telefonía, de internet, de cable, te paguen a ti una comisión? Pues con Telworking lo puedes lograr. Nos encuentras como telworking.com Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Javier Montoya Oficial. Entrevistas y consejos secretos para ayudar sus negocios y sus ventas a un siguiente nivel. No se olviden, nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Nos vemos en Tiempo de Vender. Porque emprender es vender. Hazlo con Tiempo de Vender. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo de Vender. Los saluda como siempre Javier Montoya. Muy contento con este programa. Me habían estado escribiendo cómo hacemos pues para conseguir de manera orgánica seguidores en Instagram. Que es tan complejo, ¿no es cierto? Pero hoy día nos acompañará una especialista en este tema que es Paloma Gonzalvo que ya se estará conectando en un momento. Pero es fundamental, ¿no? Porque a veces realizamos muchos esfuerzos. Pero, de repente, no logramos la cantidad de seguidores o de interacciones, ¿no? O sea, las interacciones se van a dar a partir de que tengamos seguidores, ¿no? No logramos esa cantidad de seguidores. Bueno, hoy día compartiremos muchos consejos, muchos secretos. Tengo muchas preguntas que me han hecho durante la semana sobre este tema. Así que se las iré compartiendo ahora a Paloma y iré respondiendo algunas, ¿no? De ellas. Muy bien, antes de empezar, me preguntaba a unos clientes. Y esto es clave en prospección. Porque todo esto, a partir de la prospección, es que va teniendo sentido, ¿no? Entonces, fíjense, me preguntaban en la semana, ¿qué es lo que pasa? Que envían, por ejemplo, hacen campañas de email marketing y tienen o muchos rebotes o muchos se van a spam, ¿de acuerdo? No llega a la bandeja que debe de llegar en el mail y se preguntan por qué, ¿no? O sea, si tengo mi base de datos, se ha armado mi prospección, ¿por qué es que me ocurre eso, ¿no? Y entonces aquí quiero compartirles un tip que me parece fundamental para este tema. Miren, una prospección debe tener vida, ¿ya? No se olvide. Una prospección debe tener vida. Y hay dos elementos, dos elementos que hacen que una prospección, pues, efectivamente tenga vida. Uno es que yo aumente constantemente prospectos, ¿no? Si ya tengo 100, tengo 200, tengo 300, todos los días debo ponerme una meta diaria. Diariamente quiero aumentar 5, quiero aumentar 10, me pongo la meta. Mínimo 5, creo que es lo que uno debería de hacer. Y no es tan complejo porque a veces encontramos en redes, por ejemplo, es muy fácil. Si le encontramos gente que no la tenemos ni siquiera en nuestro Facebook, por ejemplo, y sin embargo lo conocemos, anotamos, ¿ya? O, por ejemplo, estamos leyendo una revista, estamos, no sé, pues, conversando con alguien, alguien nos comentó de algo, nos llega un mail, nos llega un WhatsApp, y esta persona la tengo y la anoto. Así que 5 mínimo, ¿ya? Ahora, si haces más de 5, es mucho mejor. Pero te das cuenta en tu día a día, a pesar de que estamos en pandemia y estamos encerrados todavía voluntariamente, ¿no? Pero, sin embargo, siempre estamos en contacto con personas. Anotemos a todas aquellas que no tenemos anotados. De esa manera se cumple el primer elemento para que mi prospección tenga vida. Es decir, aumento prospectos continuamente. Todos los días debo aumentar prospectos. Y, es más, puedo pedirle a mis contactos que me pasen sus referidos. O sea, pido referidos. Y de esa forma también voy aumentando prospectos. Así que se dan cuenta, no es tan complejo tener 5 nuevos mínimo. No es tan complejo, ¿ya? Porque puedo pedir además. Muy bien. Ese es el primer elemento. Aumentar constantemente contactos a mi prospección. El segundo elemento, y que va de la mano de la pregunta que me hacía, y de lo que me estaban comentando, de lo que me estaban comentando, es que, ¿por qué tengo rebotes? Porque el segundo elemento, para que me están haciendo preguntas aquí por WhatsApp, ahorita vamos a ir respondiendo. ¿Por qué llevo spam, no? Es lo que me preguntaban estos clientes en una reunión que tuve en la semana. ¿Y qué es lo que pasa? Que el segundo elemento para que mi prospección tenga vida, es que yo constantemente también debo estar actualizando los datos de mis prospectos. O sea, aumento prospectos y actualizo la información de los prospectos. Son los dos elementos que me dan vida. Y entonces, claro, imagínense que ustedes, que el prospecto cambió de trabajo, este no sé, pues se casó, este se mudó, se compró carro, en fin. Empezó a estudiar, terminó su carrera. Lo que fuese, yo debo irlo anotando. Debo irlo anotando. Porque si no, por ejemplo, el mail puede haber cambiado. Y entonces rebota, llega spam. ¿Y qué es lo que pasa? Que conforme yo tengo un volumen mayor de rebotes, ¿no? Me van castigando, pues a mi link de envío, lo van a castigar. Porque el envío, si yo no actualizo información, o si tengo un montón de mails que no son ciertos, a veces aumentamos, hace datos por aumentar y no es así. La prospección se construye, la prospección se debe construir. Y debo verificar todos los elementos que están en la prospección. De tal manera que no castiguen, pues, mi link de envío. Que no me lo castiguen. Esa dirección de envío, si yo tengo mucho rebote, me van castigando. ¿Y qué pasa cuando me van castigando? Me disminuyen el alcance. Y cuando ocurre eso, va más a spam. Es muy, o sea, es muy sencillo de entender. Empiecen con su base, su prospección, más sencilla, digamos. O sea, empiezo con unos cuantos mails, pero que lleguen, que lleguen a la bandeja. Y con eso, mi dirección de envío va a tener un ratio mucho mejor. No me van a castigar. Pero si yo empiezo a aumentar, a crear bases de datos, quién sabe cómo y aumentar mails, 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 mails. Y empiezo a tener muchos rebotes, inmediatamente mi dirección de envío va a ser castigada y voy a tener más spam. Es así de sencillo. Entonces, su prospección, ¿qué tienen que hacer? Actualícenla. Vean, vean los mails, vean todo lo que tienen y actualicen la información. Eso es clave para que tengan menos rebote. Entonces, fíjense. Quiero redondear la idea. Aquí tengo unas preguntitas. Quiero redondear esta idea. No se olviden. Para que una prospección tenga vida, primero aumente prospectos todos los días. Eso debe ser un hábito. Todos los días. No necesariamente tiene que aumentar el prospecto con toda su información. No, no importa. De repente solamente el nombre, el apellido y listo. Después conseguirán la información. Pero que su prospección vaya aumentando. Y el segundo elemento es que los datos de mis prospectos debo actualizarlos constantemente. De esa manera, mi prospección va a tener vida. Y miren, cuando actualizo la información de mis prospectos, puedo ir aumentando de esos prospectos que solamente anoté el nombre, el apellido. Puedo ir anotando información. Porque como actualizo información de los demás, voy recabando. Voy recabando información. Le voy preguntando a Juan. A Juan le pregunto por José. En fin. Voy encontrando. Busco en redes. Entro a WhatsApp. En fin. Voy encontrando toda esa información que le dé vida a mi prospección. Quiero, antes de dirigirnos al primer corte, aquí me están, me están escribiendo para ir, para ir respondiendo. Me están haciendo acá. Ya Paloma me dice que ya en unos minutos entra. Ya. Aquí le vamos respondiendo. Y aquí tengo unas preguntas con relación, con relación, que vamos a conversar en un momento, pero es que hay una que me la han repetido varias veces. Que es, ¿cuántas veces debo de postear? ¿No es cierto? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces debo de postear al día? Aquí hay una gran discusión. De hecho, le voy a preguntar a Paloma ahora que entro. Yo tengo, yo tengo una, 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 una opinión, ¿no es cierto? Pero yo reía a Russell Branson, el creador de Cliffhann, el que además es espectacular, ¿no? Es un genio realmente. Y él recomienda postear tres veces al día. Imagínense, ¿ah? Tres veces al día. Hay otros que dicen que no, que debe ser interdiario, que debe ser tres veces por semana. Si tienes contenido, públicalo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y sé constante, ¿no? Yo recomiendo mínimo una vez al día. Mínimo una vez al día. Si tienes más, más. O sea, si es contenido de valor, va a tener alcance, va a tener rebote. O sea, los algoritmos de las redes efectivamente van a, van a, van a, van a premiar, van a premiar a aquellos que generen contenido de valor. Van a premiar. O sea, si tú generas un contenido que tiene repercusión, que tiene interacción, que más personas le dan like, la red te va a premiar, te va a dar más alcance porque le conviene. Porque le conviene. Porque de esa manera, con tu contenido, hay más gente que está dentro de la red. Se dan cuenta. O sea, va por ahí. De manera que anda encontrando qué es lo que le gusta a tus seguidores, a tu segmento, al nicho que estás, te estás dirigiendo. Y sé constante, ¿ya? De ahí vas a encontrar gente que te va a decir, como te digo, tres veces al día, una vez al día, una vez a la semana, tres veces por semana. A veces siento que nos recomiendan que posteemos menos porque es complejo a veces generar contenido. Y entonces, claro, mejor para que no te aturdas, postea menos, pero sé constante. Lo que yo descubro es que aumentan mis seguidores en la medida que yo posteo más. Eso es una relación directa. Posteo más, aumenta mis seguidores. De manera que la recomendación es esa. Mínimo, pues una vez al día. Pero ya le vamos a preguntar a Paloma que me dice que ya va a entrar en un par de minutos. Muy bien. Entonces, no se olviden de hacer una vueltita por el canal de YouTube. Nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Estamos generando mucho contenido. Estamos subiendo videos todos los días. Subimos videos. Muchas gracias al equipo de Tiempo de Vender que está colaborando y que estamos trabajando duro. Pero estamos generando mucho contenido. Subimos un video diario para que ustedes tengan mucha información que les permita llevar su venta, sus negocios. A un siguiente nivel. También estamos subiendo podcast a nuestro canal de podcast en Spotify. También es una vueltita por ahí. Nos encuentran también como Tiempo de Vender. El canal de YouTube, ya saben, como Javier Montoya Oficial. Y nuestro canal en Spotify está como Tiempo de Vender. También estamos generando muchos podcast para que les sirvan para llevar su negocio, sus ventas a un siguiente nivel. También es una vueltita por nuestra página web. Nos encuentran como www.tiempodevender.biz. Ahí encuentran todo. Todo lo que generamos en todas las redes, incluyendo YouTube, incluyendo Spotify, todo está en nuestra página web. Muy bien, sin más preámbulo, ya veo que Paloma se está conectando. Sin más preámbulo, vamos al primer corte y ya regresamos aquí en Tiempo de Vender. Tiempo de Vender llega gracias a Montoya Seguros. Todos los seguros a su alcance. Nos encuentran como MontoyaSeguros.com Me Digitalizo. Todas las herramientas digitales que necesitas para tu negocio. Nos encuentras como Medigitalizo.net Cursos Digitales Hoy. Todos los cursos que necesitas para generar tráfico, seguidores, interacciones, desarrollo personal, ventas. Nos encuentras como CursosDigitalesHoy.com TelWorking. ¿Te imaginas cuando alguien pague sus servicios de telefonía, de internet, de cable, te paguen a ti una comisión? Pues con TelWorking lo puedes lograr. Nos encuentras como TelWorking.com Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Javier Montoya Oficial. Entrevistas, consejos, secretos para ayudar a sus negocios, sus ventas a un siguiente nivel. No se olviden, nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Nos vemos en Tiempo de Vender. Porque emprender es vender. Hazlo con Tiempo de Vender. Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Tiempo de Vender. Ya estamos al aire aquí con un invitado especial que, como siempre yo digo, son esos amigos. Que uno consigue en la vida, ¿no es cierto? Y ya Paloma nos ha acompañado anteriormente. Estoy muy contento que nos vuelvas a acompañar. ¿Cómo estás, Paloma? Muy bien. Muy contenta de estar aquí otra vez. Hablando sobre redes y qué bueno, qué es lo que nos interesa. Así es. De hecho, queremos hacer muchos más programas de cómo conseguir orgánicamente, ¿no? Que es lo que muchos me preguntan, ¿ya? ¿Cómo hago para que sea orgánicamente? Porque no necesariamente ni todo el mundo tiene el dinero para poner pauta, ni tampoco todo el mundo sabe cómo poner pauta. Que son dos elementos, ¿no es cierto? Entonces, así es. Queremos trabajar mucho este tema de cómo crecer de manera orgánica. Y por eso es que te invité para que pudiéramos conversar sobre eso, ¿no? Y quiero ir ordenadamente. De hecho, yo en el primer bloque, porque me habían preguntado mucho. Y es algo que normalmente esas medias te preguntan a ti mucho, ¿no? ¿Cuántas veces postear, no? ¿Cuántas veces debemos postear, no? Yo, como lo decía en el primer bloque, Russell Ransom dice tres veces al día, porque es un género y genera mucho contenido. Entonces, ¿no? Es muy potente. Yo lo veo así, ¿no es cierto? Hay otros que te dicen tres veces por semana, qué sé yo. Yo, la verdad, siempre he recomendado por lo menos una vez al día postear algo y decir, acá estoy, ¿no es cierto? Con mi contenido es lo que yo recomiendo. ¿Pero qué recomiendas tú? Sí, yo también recomiendo al menos una vez al día, sería lo ideal. Un mínimo de tres veces por semana, que haya una frecuencia clara. Que no, por ejemplo, una semana sí que nos acordemos de postear, por ejemplo, una vez al día toda la semana y luego la semana siguiente, uy, se nos olvida, no hemos tenido tiempo y no hacerlo. Y bueno, por lo menos una vez al día, si puedes dos, perfecto. Que sobre todo esas publicaciones, esos posts que hagamos tengan, sean contenido de valor, que entretenga, que informe o que, sí, que entretenga o que informe a nuestra comunidad. Y luego esto sobre los posts, pero sobre todo también las stories. Las stories sí que tienen que haber diarias y que haya unas historias... ¿Cómo? Y varias. Exacto, las stories sí, varias. Es verdad que hay gente que puede pecar de poner muchísimas stories y que al final esto pueda llegar a cansar en algún momento. Porque quizás saben que poner muchas stories diarias es lo bueno, pero quizás creen, bueno, y al final acaban poniendo demasiadas historias y no con tanto contenido de valor que quizás es lo importante. Pero bueno, sí, sí, las historias diarias y sobre todo, y más de una. Sí, yo he notado que el impacto de las historias es mucho más potente que lo que posteamos, digamos, dentro de nuestro Instagram. Y no solamente en Instagram, o sea, ahora por eso es que ya todas las redes tienen historias, ¿no? Twitter, LinkedIn, todas tienen historias ahora, ¿no? De verdad, porque además compiten directamente con TikTok, ¿no es cierto? Porque TikTok es un generador de historias al final, ¿no es cierto? Entonces compiten, ¿no? Se vive, claro. Sí, sí. ¿No? Compite perfectamente. Pero vamos a hacer otro programa de las historias, ¿no? Pero hoy día es, lo que quiero es que demos tips, consejos para crecer de manera orgánica. Ya un poco dijimos, ¿no es cierto? Cuanto postear, no es cierto, y ser constante. Pero yo sé que vienes cargada del secreto si quiero exprimirte al máximo. ¿Qué tips nos aconsejas para crecer orgánicamente? Bueno, a ver, yo creo que empezaría por que tu perfil sea de interés. Entonces, para esto deberíamos tener un perfil optimizado. Con esto, pues a ver, ¿qué tenemos en el perfil? Deberíamos tener una foto que sea clara y representativa de tu marca. Si tienes una marca más general, digamos, y no tan personal, se puede poner el logo. Si tienes una marca personal que sea una foto tuya, representativa y clara. Luego, aparte de esto, pues que tengas un nombre también que enganche, o sea, que no sea un nombre demasiado difícil de recordar. Luego, en el subtítulo, este es un espacio que te posiciona en los buscadores. O sea, que si, por ejemplo, tú te dedicas al marketing, por ejemplo, yo me dedico al marketing, entonces podría poner paloma barra marketing, ¿no? O paloma social media, por ejemplo, que al final es lo que tengo. Igual que vosotros deberíais, o sea, cada persona tiene una palabra clave que identifica a su sector. Pues este subtítulo, digamos, esto te ayuda a posicionar. Entonces, aprovecha ese espacio para poner tu palabra clave y si hay alguien que te busca por marketing, por lo que sea, y te lo pone en el buscador, que tú seas una de las personas que aparezca antes. Ajá, y eso, esa optimización pasa por lo que nos acabas de comentar, pero además pasa por palabras claves, ¿no? O sea, la optimización y que salen los buscadores no es que pongan cualquier palabra, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Cada uno tiene que saber cuáles son las suyas. Ok, justo acá nos están preguntando, que va de la mano de eso, ¿optimizar solamente es eso? Porque lo que me preguntan es qué es optimizar un perfil, ¿no es cierto? No, optimizar un perfil es que esté lo mejor posible. Y entonces pasa por, como he dicho, la foto de perfil, el tener un buen nombre, el utilizar la descripción de tu perfil para decir exactamente a qué te dedicas, cómo puedes ayudar a las personas que van a llegar a tu perfil. Pero cuando dices que tenga un buen nombre, pero digamos que si alguien tiene su nombre personal, ya está, ¿no? Sí, pero por ejemplo hay personas que tienen nombres o muy comunes o demasiado difíciles. Ya sea porque a lo mejor una persona de otro país está en un país que no se utiliza tanto o porque hay un Pepe Pérez o algún nombre demasiado común que entonces te tienes que diferenciar del resto. No quiere decir que esté mal, simplemente que a lo mejor tienes que llamar más la atención que el resto. ¿Y qué recomiendas ahí? Pues ahí que encuentres alguno que se identifique contigo, que tenga un sentido y que además sea original. Ahí la creatividad creo que juega un papel importante. ¿Pero qué? O sea, tendría que hacer su nombre en diminutivo, jugar con un nombre y apellido, porque tampoco no puede perder su identidad, ¿no? Exacto. No puede perder, pero a lo mejor se puede apropiar un nombre creado por esa persona. O sea, tú estás haciendo una marca. Si tú sabes posicionar esa marca, perfecto. Ese nombre es tuyo. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, que muchos de tus compatriotas, que son tocayos míos, ¿no? Que se llaman Javier, normalmente se ponen en sus redes como Javi. No se ponen como Javier, sino usan más Javi, ¿no? Aquí hay algunas personas que me dicen Javi, que de hecho me gusta, ¿no? Pero yo siempre uso Javier, ¿no es cierto? Pero eso sería una forma, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Un diminutivo podría estar bien. Al final es algo con lo que tú te sientas cómodo. Mira, antes es verdad que antes se utilizaban, creo, más marcas generales, se creaba una marca, pero ahora la marca personal es lo que más se utiliza, pero porque es lo que más llega. Al final humanizar una marca, no hay mayor manera de humanizar una marca que ponerle tu nombre propio, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que también eso, el diminutivo, al final también es una forma de eso, de captar. De captar. Acá, bueno, saludos, gracias a Anza Esperanza, que siempre nos sigue, muy amable. Karim Lasson, muchas gracias por seguirnos, ¿no? Aquí hay una pregunta de Karim, dice, ¿en qué intervalo de tiempo se recomienda postear? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Muy buena pregunta, Karim. Pues, le recomiendo a Karim que vaya a sus estadísticas de sus redes sociales y que mire en qué momento está su audiencia conectada. ¿Cuándo es el mayor número de personas que están activas en sus redes sociales? Eso es fácil, básicamente se entra y se ven simplemente los KPIs y ahí aparecen, ¿no es cierto? Sí, dentro del perfil se ve perfectamente, pone estadísticas o de empresa. Entonces entras en estadísticas, entras en seguidores, en comunidad, seguidores, no me acuerdo exactamente ahora qué pone, pero y luego vas hasta el final y te pone el porcentaje de hombres, de mujeres y las horas y los días que están conectados. Están conectados. Yo creo que con eso, Karim, estaría perfecto que realices esas estadísticas y fíjate, cuando más gente hay de tus seguidores, ese es el momento más adecuado para postear, ¿no? Bueno, y aquí nos están, nos van haciendo más preguntas. Muy bien, ya te agradeció Karim. Muy bien, vamos a ir respondiendo todas. Gracias a Marco Reate y porque está conectado. Denise Rojas, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias a todos. Y ahí vamos a ir contestando algunas preguntas. Muy bien, una vez que yo he optimizado mi perfil, ¿no es cierto? Que lo tengo claro, el nombre, todo lo que tú acabas de comentar. ¿Cuál es el siguiente consejo? El siguiente consejo, bueno, yo creo que es crear una estrategia. Bueno, no hemos acabado de hablar del todo el perfil, pero sobre todo es eso, sí, la descripción. Si quieres agregar algo sobre el perfil, dime, ¿ah? Sí, creo que, bueno, claro, el perfil, también se podrían llegar a incluir las stories destacadas, por ejemplo, que sí que es verdad que estamos hablando de postear y para ganar más seguidores, pero creo que para ganar seguidores juegan un papel importante también las stories. Porque muchas veces llegan por esa parte, o sea, los seguidores, por stories destacadas, que son las que están abajo, abajo, ¿no? En nuestra foto, ya, muy bien. Pero, ¿qué recomiendas para generar? Porque yo tenía algunas historias, he bajado todas mis historias, ¿ya? Porque voy a generar historias destacadas, efectivamente, pero ¿qué recomiendas para generar historias destacadas? Bueno, recomiendo que analices muy bien tu marca y que veas cómo puedes categorizarla. Ya. O sea, que, ¿cuáles son las, sí, cómo se podría categorizar tu marca y qué podrías poner dentro de pequeños saquitos que al final son las historias, de pequeños grupos, ¿no? Puedes poner tips, puedes poner tu día a día, puedes poner un montón de cosas. Depende, depende de qué hagas. Lo resto, pues, cada marca tendrá unas categorías. Entonces, esas se pueden categorizar y poner en las historias destacadas. Claro, en sencillo son como tus líneas. Digamos, si tú posteas consejos, ¿no? Yo posteo, por ejemplo, videos de consejos, uno sería tips, frases podría ser otra, este, de repente das conferencias, webinars, otro sería webinars, otro podría ser, por ejemplo, el programa, el programa de la radio, en fin, ¿no? O sea, invitados, ¿no? Un poco a eso te refieres. Sí, exacto. Súper bueno, súper bueno. El día a día, el equipo también. Ajá. Es que hay muchas, hay muchas maneras. Es como, es como tú quieras hacerlo. ¿Y hay un límite? ¿Para esas historias destacadas hay un límite? Güey, creo que son 100 stories destacadas. Uy, ya, entonces. Ah, no, de categorías. De categorías. Debería mirarlo, pero no lo sé. Esto debería mirarlo. Ajá. Lo responderemos si quieres a las preguntas. Sí, 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 no, no hay problema porque me surgió ahorita, sería un límite, pero además no es tan... Pero, pero, y no es, o sea, ahorita, en este momento tampoco no es que sea tan, tan, tanto porque primero empieza a generar, ¿no? Empieza a generar tus categorías, que es el primer paso, ¿no? No, no he oído de límites, pero, pero bueno, sé que, por ejemplo, en stories destacadas, dentro de una story destacada, sí que las stories que metes dentro hay un límite de 100. Perfecto, perfecto. Ok. Dentro de cada categoría hay un límite de 100. Lo que sí vamos a averiguar es que cuántas categorías son las que podemos poner. Sí, después les vamos, les vamos, les vamos respondiendo. ¿Qué más en cuanto al perfil? En cuanto al perfil, yo creo que, ah, bueno, el link, hay que utilizar también el link clicable porque sabemos que en Instagram hay, solo hay una, bueno, hay varias maneras, ¿no? De dar un link clicable que podría ser por mensaje privado o por en el perfil se puede poner un link en el que tú pinches y te redirija a algún sitio. Normalmente se redirige a una página web a la que tú quieres llevar tráfico desde tus redes sociales. Es un link que hay que aprovecharlo bien. O sea, esto para los que nos siguen, que a veces el más común que usamos es el link tree, ¿no es cierto? Uno, uno, ¿no es cierto? Uno pica ahí y ahí están tu página web, tu canal de YouTube, tu Spotify, otras redes, las que tú quieras poner que estén ahí. A eso te refieres, ¿verdad? Exacto. Me refiero a eso. Link tree es una manera muy buena de poder ampliar ese, bueno, o sea, poner más links dentro de ese link clicable porque solo nos da la posibilidad de poner uno. Y sí, es gratuito, link tree es gratuito, pero te permite hasta cinco páginas, digamos, ¿no? Cinco links, ¿no? Si quieres tener más de cinco, si tienes más de cinco, ya pasas a una opción de pago, pero hasta cinco, link tree es gratuito. Digamos que con eso que nos has mencionado, ¿ya se completa un perfil que es atractivo? Sí, 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 más o menos, si tienes eso bien enfocado, sí, muy relacionado con tu marca, sí, ahí ya tienes un perfil, bueno, luego ya iríamos al feed. Claro, claro, vamos a ir avanzando, ¿no es cierto? En una oportunidad, pero es que se me ha quedado grabado, pero a mí me hace ruido, ¿ya? Pero él decía, en el feed, las primeras ocho, los primeros ocho posts son los que se ven, ¿ya? Decía esta persona, lo dijo en una conferencia, pero me hace ruido, ¿sabes por qué? Porque a veces me llegan comentarios o likes, qué sé yo, alguna interacción de algunas cosas que he posteado, pues, hace un mes, por decir, ¿no? Que no está dentro de los ocho, pues, evidentemente, ¿no? O sea, ¿qué recomiendas para eso? ¿Qué recomiendo para qué? Para el feed. Ah, pues, bueno, recomiendo, lo que he dicho al principio, sobre todo, es que el contenido ha sido de valor, pero que vaya acompañado con un buen branding, ¿no? Con una buena estética, una buena imagen de marca, también representativa de tu marca. Entonces, yo creo que antes de ponerse a publicarse en Donnison y que no haya una concordancia entre publicaciones, siempre tiene que haber una estrategia. Antes de empezarse a lanzar, de lanzarse a las redes sociales o a tu estrategia de marca, digamos, tienes que haberla creado y pensado. Entonces, dentro de esa estrategia tiene que estar también cómo va a quedar el feed de Instagram. Entonces, anticiparse al final, anticiparse a saber cómo quieres que se vea, cuál quieres que sea tu imagen de marca una vez la gente entre en tu Instagram. Claro, porque a veces yo veo algunos feeds que son como muy desordenados, ¿no? Es una cosa, otra cosa, un color, otro color, en fin, ¿no es cierto? Y uno dice, pero guau, o sea, no sé qué me quiere comunicar, ¿no? ¿Te refieres a eso? Exacto, exacto, exacto. Hay maneras diferentes. Hay, por ejemplo, hay diferentes tipos de feeds. Está el feed de ajedrez, que no, que sería una diferente, otra y otra igual y otra, ¿no? Sería como si pusiéramos números, sería uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿no? Es el que yo uso, por ejemplo. Es el que yo uso. Exacto. A mí me gusta ese feed porque no te ancla demasiado, pero puedes ir variando en contenido y en imagen y aparte queda limpio. Luego se puede hacer el rompecabezas, que este es más complicado porque ese sí que tiene que haber como una estrategia de imagen bastante pensada de antes y todo tiene que estar relacionado. Entonces, no puedes postear una foto porque sí, sino que tiene que tener todo un sentido. Luego está también el feed vertical o el feed horizontal, ¿no? Que está, que esto se ve mucho, pues que va como todas las columnas iguales o todas las filas iguales. Correcto. Básicamente va, Mangel, va temas de forma y de fondo, ¿no? De contenido y de estética, porque puede ser un súper buen contenido, pero si no es estético, pues que no te van a mirar, no te van a leer, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y dónde podríamos encontrar información más detallada sobre feed? Bueno, en internet tienes muchísima información. Simplemente en Google pones... Sí, muchísima. Creo que información sobre Instagram es lo que más casi te vas a encontrar en internet. Instagram es la, creo, la red social por excelencia ahora mismo. Está muy potente, sí. Sí, sí, sí. Es la que más se trabaja últimamente. Aunque Facebook sea la primera red social en número de usuarios, creo que Instagram, bueno, YouTube también, pero es diferente, son vídeos. Toda marca casi tiene un Instagram o debería tenerlo. Claro, solamente que tiene que darle otro sentido diferente al que le da al feed, qué sé yo, ¿no es cierto? Me están avisando que tenemos que irnos al segundo corte, ¿no? No se olviden de hacer una bolita por el canal de YouTube, nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Vamos al segundo corte y ya regresamos en vivo aquí, en Tiempo de Vender. Tiempo de Vender llega gracias a Montoya Seguros. Todos los seguros a su alcance. Nos encuentran como montoyaseguros.com Me digitalizo. Todas las herramientas digitales que necesitas para tu negocio. Nos encuentras como medigitalizo.net Cursos digitales hoy. Todos los cursos que necesitas para generar tráfico, seguidores, interacciones, desarrollo personal, ventas. Nos encuentras como cursosdigitales hoy.com Telworking, ¿te imaginas cuando alguien pague sus servicios de telefonía, de internet, de cable, te paguen a ti una comisión? Pues con Telworking lo puedes lograr. Nos encuentras como telworking.com Nos invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Entrevistas, consejos, secretos para ayudar a sus negocios y ventas a un siguiente nivel. No se olviden, nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Nos vemos en Tiempo de Vender. Porque emprender es vender. Hazlo con Tiempo de Vender. Ya estamos al aire. Nuevamente siempre en el corte se nos va. Ahorita te lo comparto, Paloma. Creo que es este que está acá. Ahí te lo compartí. Yo te lo compartí por WhatsApp. Muy bien, ya estamos al aire nuevamente aquí en Tiempo de Vender. Bien, está súper bueno, ¿no? Los secretos que nos estás dando. Ya generamos, ¿no es cierto?, un perfil. Y ya dimos consejos de cómo debería ser más o menos el feed que debe guardar cierta estética. No solamente, como decimos, es el contenido, sino también la estética, ¿no? Forma y fondo que debe encaminar. Cómo debe encaminar para todo en la vida, ¿verdad? ¿Qué otros consejos darías para generar seguidores en Instagram? Vamos a ver con los tips de oro, ¿no? Los consejos claros y específicos para... Quiero subir de seguidores, ¿cómo lo hago? Así es. Ya nos vestimos para la fiesta. Ahora vamos a la fiesta. Vale. Pues, a ver, lo primero de todo es la interacción. Tienes que estar dentro de tu comunidad muy, muy activo, siempre. Entonces, tienes que estar todos los días dando likes, comentando. Mira, los comentarios deben ser comentarios de valor. Yo creo que las personas que nos están siguiendo, si hacen estos pasos, seguro que notan un aumento en sus seguidores. Tienen que... O sea, mira, no solamente es que yo posteo, sino es que en algún momento del día debo entrar y dar likes, comentar, ¿no es cierto? Interactuar. O sea, primero, una manera de conseguir interacción antes de subir una publicación, deben, 10 minutos antes, por ejemplo, de subir una publicación, vete a tu explorar, digamos, donde están todas las noticias de la gente a la que sigues. Ya. Y genera mucha interacción. Da muchos, bueno, da likes a aquello que te interese, pero cuanto más, mejor. Pon comentarios, da likes, entra en las stories de la gente, reacciona a estas stories. Ponle 10, 15 minutos. Antes de postear. Exacto. Luego de esto, postea tu publicación. Y además, luego de hacer esto, tú habrás utilizado unos hashtags para esta publicación, que por supuesto hay siempre que utilizar hashtags porque esto te da mucho más alcance. Pero bueno, esto es un mundo, también el mundo de los hashtags. Una vez hayas publicado, hayas hecho este post, vete a alguno de los hashtags que hayas utilizado que seguro están relacionados con tu publicación y métete en esos hashtags y vete a, yo me iría a recientes antes que a generales, pero los destacados, perdona, pero puedes combinar los dos. Y ahí vuelve a generar mucha interacción. Da likes, comenta, y los comentarios se pueden ser de valor muchísimo más, más que un emoticono. O sea, a ver, tú generas hashtags, ¿no es cierto? Que además deben ser hashtags que estén en tendencia y que tengan relación contigo, ¿no es cierto? Sí, ahora hablamos de los hashtags. Sí, y luego entras a quienes estén posteando con esos hashtags y ahí también generas una interacción. Exacto. Perfecto. Súper bueno. Eso ya después que publicaste. Exacto, exacto. Ya. Esto os recomiendo que se haga bastante, lo de entrar dentro de los hashtags relacionados porque evidentemente aquí sí que encuentras gente de fuera. Con lo primero que he dicho de entrar con gente que tú ya sigues, ahí generas interacción dentro de tu publicación. Cuanta más tenga, más alcance tendrá tu publicación, con lo cual parece que tendrá más interés, o sea, Instagram detectará que hay interés por esta publicación y se la mostrará más gente. Una vez ya está publicada, tú vas a los hashtags y estás diciendo a gente que está fuera de tu Instagram, que no te sigue, le estás llamando la atención de alguna manera para que vaya tu Instagram y que mire a ver si le interesa seguirte. Y entonces, si tú estás dando un contenido de valor, ahí encontrará, ahí la gente te seguirá. Aquí tengo una pregunta, tanto para lo que hacemos antes de la publicación como para después de la publicación, que es súper bueno, ¿no es cierto? Pero en ambos casos, cuando interactuamos, más que buscar que nos siga esta persona con la que interactuamos, sino que nos sigan los seguidores de esta persona que de repente sí les va a llegar, hiciste tal mensaje, pusiste tal cosa, ¿verdad? Esto, claro, esto lo conseguiremos dejando un contenido de valor. Si nosotros estamos generando, pues, ahí ese comentario que vamos a dejar en esa publicación de esa persona, lo van a leer todos sus seguidores. Con lo cual, si es un contenido de valor que interesa, que cuando te leen dicen, uy, qué interesante, voy a ver a esta persona que está haciendo, pues, entonces, ahí estamos todavía atrayendo más gente. Esa es la idea general. No solamente, a veces yo digo en mis conferencias, no solamente trata de dar like. No, hay que hacer un comentario, hay que interactuar, hay que decir algo, pero, claro, que sea de valor para que los demás te vean, ¿no? No solamente poner, ah, qué bonito, ¿no? Porque eso es como un like más, ¿verdad? Exacto. Exacto. Súper, súper bueno. Ya vemos lo que hacemos antes de postear y lo que hacemos después de postear, ¿verdad? Exacto. ¿Qué más aconsejarías? Más consejos. Yo te dije que te iba a exprimir, ¿ah? No, no, perfecto. Yo encantadísima. Mira, dentro de nuestro sector siempre hay referentes. Ajá. Ya sea por el contenido que dan y muchas veces por los seguidores que tienen, ¿no? Son gente que tiene mucha comunidad y comunidad que también le puede interesar nuestro contenido. Entonces, yo lo que recomiendo es que activen las campanitas, o sea, activen las notificaciones de estas personas. O sea, que cuando estas personas vayan a hacer una publicación, a mí me avisen. Ajá. Sabéis que cuando hay una publicación, hay tres puntitos arriba de las publicaciones y ahí pone activar notificaciones. Entonces, esta persona cada vez que publique una, haga una publicación, a ti te avisará. Ah, perfecto. Entonces, de esa manera me avisen y yo interactúo, ¿verdad? Exacto. Y eso ya lo puedo hacer en cualquier momento del día. Sí. Entonces, claro, cada vez que esta persona con muchísima comunidad haga un comentario, postee una publicación, tú, como te están avisando de que lo está haciendo, vas a ser de las primeras personas que ponga este comentario. Entonces, a ti te van a ver antes. Y encima, además, te va a contestar esta persona, te va a contestar pronto. Entonces, también generas una interacción rápida. Claro, porque si no, imagínate, yo sigo algunos referentes que tienen 800 comentarios, ¿no? Entonces, ya ahí, cuando tu comentario es del 801, ya es mucho más difícil que te vean, ¿verdad? Exacto. Si es el primero, lo ve mucha más gente. Ya, para eso activo notificaciones. Exacto. Muy bien. Y, claro, esto recomiendo que se haga con bastante gente referente en el sector, que a ti te interese. No hay un límite, todos los que puedas, digamos. Sí, es verdad que te van a llegar muchas notificaciones, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es crecer. Claro, claro, hay que hacerlo. Conlleva un esfuerzo, y es ese. Vale, vale, muy bien. Ya, mire, ya hemos activado notificaciones. De hecho, debíamos haber elegido referentes, ¿no es cierto? ¿Algún consejo para elegir referentes? Investigar. Ya. Investigar, sobre todo, sí. Mira, pongámonos objetivos. ¿Cuántos seguidores quiero? Vale, pues, entonces, ¿en cuántos días? Pues, si quieres muchos seguidores en pocos días, tu trabajo va a ser el triple. Si quieres, si quieres muchos seguidores, pero el tiempo no es, digamos, primordial, pues, entonces, ve haciéndolo más poco a poco. Pero, bueno, para crecer rápido, por lo menos, activa notificaciones de cinco personas una vez, o sea, cada día. Cada día. Cada día. Y de esas cinco personas que sean referentes, encontrarás a más referentes. Y en esas, y en cada publicación, y de todas las personas, comentarios de valor cada vez que pongan una publicación. Y, además, no solo eso. Cada día, resérvate al menos una hora para generar interacción, ya sea con tu comunidad, y eso ya es, sea comentarios o likes, y también con los hashtags. Explica, explícanos un poco, ¿cómo es eso con tu comunidad? O sea, con todos tus seguidores, con todos los que tú sigues, empiezas a dar likes, a interactuar, ahí sí, indiscriminadamente. Bueno, indiscriminadamente. Siempre que esté dentro de un poco de tu, si sigues a esa persona, normalmente estará dentro de, sí, de esas personas que te interesan, ¿no? De tu círculo. De tu core, digamos, de tu tema. Ahí no importa tanto que sean referentes o no, simplemente que sean la comunidad. Claro, a tu comunidad la tienes que cuidar siempre, porque es la que te va a generar interacción. Todas las preguntas que te hagan, todos los comentarios que te pongan en tus publicaciones, hay que contestarlos. Todos los mensajes privados que te lleguen, hay que contestarlos. Reacciones a historias. Bueno, las historias también. Estar a tope reaccionando también y comentando historias. Que haya mucha interacción. De acuerdo. Por lo menos, ¿recomiendas una hora al día solamente para ese tipo de interacciones? Por lo menos, sí. De acuerdo. ¿Qué otro secreto nos has? ¿Se nos ha hizo rapidito el programa? Sí, sí, sí. A ver, también, por ejemplo, hacer colaboraciones. Hacer Instagram, a ver, hacer Instagram directos, hacer colaboraciones con personas que sean referentes en el sector. ¿Cómo así colaboraciones? Por ejemplo, digamos que yo quisiera hacer una colaboración contigo. ¿Cómo sería una colaboración? Mira, podríamos, esto que estamos haciendo es una colaboración ya. Sí, sí. Se podría hacer un Instagram en directo, o sea, un IGTV. Sí. Que es un vivo, en vivo en Instagram. Se podría, también, por ejemplo, yo estuve haciendo, hice también un post de invitada, por ejemplo, para una persona que dio la oportunidad a gente que tenía o que quería tener como un escaparate dentro de su cuenta de Instagram, que él tenía, en este caso, más seguidores que yo. Yo hice un post para su Instagram. De acuerdo. Entonces, por supuesto, me nombró y yo le di contenido a él, contenido de valor, y él me nombró a mí y me dio, me promocionó, digamos, de alguna manera. Una colaboración va por todo aquello que se genere contenido, ya sea como lo que estamos haciendo en este momento, contenido en que nos juntamos, pero también puede ser que yo genere contenido para la otra persona. ¿Cierto? Claro, todo, mientras las dos personas ganen con esto, es perfecto. Si yo estoy generando contenido para una persona y esa persona me está dando visibilidad a mí, aquí estamos ganando las dos personas. Esto también se hace como, por ejemplo, en los blogs. En los blogs hay gente que escribe para un blog que tiene muchas más visitas, pero claro, el contenido se lo estoy dando, por ejemplo, yo, que estoy escribiendo este blog. Esto se hace también en las páginas web, en los blogs y también se puede hacer en las redes sociales. Cuando lo haces, por ejemplo, a ver, porque en blogs sí, yo he escrito para varios blogs, pero nunca he hecho, por ejemplo, una colaboración de ese tipo en Instagram. O sea, por ejemplo, creo un video y se lo doy a la otra persona, ¿a eso te refieres? Sí, yo di varios tips, por ejemplo, para las stories, para cómo editar stories, para hacerlas más creativas. Sí, es menos común en los Instagrams porque en realidad cada feed tiene una estética, entonces que alguien te dé un post hecho directamente, pues quizás... No va de acuerdo. Exacto, esta persona le da mucho más valor al contenido que no tanto a la estética. Para mí, por ejemplo, tiene que ir relacionado estética con contenido. Pero hay gente que da tantísimo valor que la estética a lo mejor pasa a un segundo plano. Esto depende de tu estrategia siempre. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, muy bien. Colaboraciones. Buscamos colaboraciones. Yo creo que también yo le agregaría una recomendación que busques más o menos gente que tenga un poco más de seguidores que tú. Porque si vas, imagínate, tú tienes, no sé, ya no sé, pues tienes 5.000 seguidores y quieres hacer una colaboración con alguien que tiene un millón, como que no va a encajar, pero alguien que tiene 6.000, 7.000, 4.000, como que está más hermanado, ¿verdad? Sí, sí. Aunque es verdad que hay veces que hay gente o referentes dentro de algún sector que dan esa oportunidad a pequeños creadores para hacer, pues, colaboraciones de este tipo. Hay que aprovecharlo. Hay que estar ahí para ver la oportunidad. Claro. Es más complejo, pero hay que estar despierto, digamos. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro consejo nos recomendarías? Más consejos. Bueno, sobre todo los post, por ejemplo, que tengan, ya hemos dicho que tienen que ser de valor. Sí. Pero que aparte de dar valor, que estén bien hechos. Y ya no solamente hablando sobre la estética, sino el copy. El copy tiene que estar bien hecho. Tienes que dar valor y aparte tiene que llamar la atención y aparte, si puedes poner una CTA, una call to action, una llamada a la acción, para que la gente le dé pie a dar esos, por ejemplo, a poner esos comentarios, a dar like, a enviarte un mensaje privado o a ir a tu página web, lo que tú le estés pidiendo a tu audiencia que haga. Sí, acá nos preguntan lo del copy. Estamos haciendo varios programas de copy. Ah, vale. Estamos haciendo varios programas de copy. El 19 viene otro programa de copy. Pero, claro, el copy es lo que han utilizado, siempre digo esto, lo que han utilizado los periódicos. En su primera página lo han utilizado siempre, de toda la vida, ¿no? Y que te llevan al impulso de comprar el periódico, ¿no es cierto? Es un poco eso, ¿no? O sea, ¿qué haces en tu...? Pero el copy no solamente se aplica a lo que está, digamos, en el bundle, sino en el texto, ¿verdad? Claro. Que atraiga. ¿Qué recomendarías para que atraiga? Pues, la verdad, bueno, es que, claro, dependerá de cada publicación esto. Bueno, ¿qué recomiendas que atraiga? Pues, que te deje con las ganas de leer más y que vayan... Que te invite, ¿no es cierto? A leer más, a dar clic, a avanzar, ¿verdad? Y en cuanto a la llamada a la acción, porque no siempre estamos generando contenido para vender algo, ¿no? Cuando tú generas contenido para vender algo, ahí está la llamada a la acción inmediata, ¿no es cierto? Pero cuando no es así, ¿cómo pondrías una llamada a la acción? O sea, ¿quieres decir que si no van a comprar algo, o sea, no es cómprame? Si no es para cómprame, si no es porque estoy buscando generar interacción, generar seguidores... Hay muchísimas maneras, pero podría ser, por ejemplo, si estás de acuerdo, clica dos veces la pantalla. Si necesitas más información o si quieres saber más sobre esto, por ejemplo, dejas una información a medias y es una información interesante, envíame un mensaje privado. Ajá. ¿Y cuál es el que clica dos veces? ¿Cuál es el objetivo? Simplemente que salga un like. Exacto. Que salga un like. Muy bien. Hay un punto que justo... Muchas gracias, Eduardo, que me ha enviado por WhatsApp. Estaba mirando más el... Perfecto. Gracias, Eduardo, por tu WhatsApp. Nos pregunta, ¿y cómo son los concursos en Instagram? ¿Funcionan los concursos en Instagram? Sí, sí, funcionan, pero es verdad que estoy viendo a veces... Claro, los concursos es un recurso muy utilizado y que a veces no se utiliza de la mejor manera. Ajá. Yo estoy muy a favor de los concursos. Creo que es algo muy bueno porque también hay un win-win, digamos. Gana la marca porque gana muchísima interacción y muchos seguidores y se hace bien y luego la persona que participa porque puede llegar a ganar un regalo. Ajá. Pero es verdad que hay marcas, por ejemplo, hay marcas con pocos seguidores que quieren hacer concursos muy difíciles. Comparten historias, además crea un vídeo de no sé qué para participar y al final quizás el regalo no es tan interesante como para hacer todo ese trabajo, por ejemplo. Ajá. O hay veces que no está claro cómo se tiene que participar dentro del concurso o hay... Yo creo que para hacer un concurso tiene que haber un regalo apetecible, por lo menos, y luego que la manera de que tú tengas un beneficio rápido y que sea fácil participar. Claro, claro, que sean sencillos los pasos. ¿Y con qué frecuencia se deberían hacer los concursos? Yo creo que los concursos deben hacerse que tengan un sentido, no porque sí. Ya. Tuve un cliente que me decía, no, no, yo quiero regalar y hacer ofertas y voy a hacer muchos concursos. Entonces pierde todo el sentido el concurso. Sí que es verdad que ganarás, pero al final la gente ni te comprará tu producto porque se esperará a que saques la semana que viene otro concurso para comprarte tu producto. Claro. Y entonces, o ver si lo puede conseguir gratis. Entonces creo que tienen que ser pues para fechas específicas y no acostumbrar a lo mejor a tu comunidad a siempre estar con los concursos porque a lo mejor acaba siendo una peor para tu marca que el beneficio. Claro, termina siendo contraproducente. Acá también nos preguntan, se nos va rapidito, acá también nos preguntan por las etiquetas. Gracias María. Es bueno porque ahora uno puede etiquetar también en el video, qué sé yo, también etiquetas en el texto, ¿verdad? Sí, sí, yo, claro, las etiquetas es perfecto. Etiqueta a quien esté en la foto y, pero hay mucha gente que utiliza las etiquetas creo de una mala manera que es como por ejemplo etiquetando a gente que tiene mucha más visibilidad en tus posts para aparecer, por supuesto, las etiquetas de la marca grande, digamos. Creo que eso también puede llegar a ser contraproducente. Si tú haces mucho spam y mucha publicidad etiquetando a gente para conseguir visibilidad de una manera fácil, al final o acabarán bloqueándote o no se entenderá muy bien por qué tu marca está dentro de... Entonces, yo creo que sentido común con todo. Claro, claro. Y utilicemos varias técnicas, pues utiliza una vez al ver qué tal te funciona, pero... Pero digamos la recomendación, lo que yo siempre recomiendo es si alguien aparece en tu... Por supuesto, sí, sí. En la foto, ¿no? Ahí sí etiqueta, pero no etiqueta es por etiquetar, ¿verdad? Exacto. Que es que hay muchas malas prácticas dentro de Instagram que son un poco abusivas, ¿no? O agresivas hacia el consumidor y eso lo único que te hace es echarte para atrás, que tu marca, que tengas un mal recuerdo de esa marca, que es lo último que queremos. Claro, ¿por qué razón? Mira, a mí me han llegado algunas etiquetas que yo digo, pero yo... ¿por qué estoy etiquetado acá, no? Exacto. No, no, no. Y termina siendo más bien contraproducente hacia tu marca, hacia lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ahora, si tengo que combinar cuántos videos, cuántos banners, ¿qué recomendarías para eso? ¿Cuántos banners? Banners, o sea, fotos o videos, ¿qué deberíamos poner más? ¿O en qué frecuencia? Tiene que estar más o menos equilibrado todo, incluso los Reels ahora mismo. Los Reels es una manera también de conseguir seguidores, porque los Reels es una nueva modalidad en Instagram que le da... Instagram quiere potenciarla para que la gente cree contenido dentro de Reels, entonces le está dando muchísimo más alcance. Que intentan, con los Reels también intentan competir con TikTok, ¿verdad? Exacto, sí, es casi lo mismo que TikTok, es verdad que TikTok siempre llega a tener un poquito más de funcionalidades, todavía a Instagram le hace falta añadir algunas cosas más, pero que poco a poco va añadiendo. Potenciar, pero los Reels siempre son videos en vivo o pueden ser videos grabados? No, pueden ser videos grabados, tú puedes crear videos juntos, o sea, porque son mini videos que los vas juntando, puedes tenerlos en tu galería desde hace tiempo y los puedes poner ahí. Ah, fíjate, no tiene que ser necesariamente en vivo. No, no hace falta. Bien, aquí hay una pregunta que nos hacen, ¿qué recomiendas? Estaba viendo la hora ya. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, es bueno invitar en mis otras redes, invitar a Instagram, por ejemplo, en mi Face, poner este es mi link de Instagram para que me siga? Sí, sí, no veo por qué no. Ya, pero ¿sientes que tiene algún impacto? ¿Tendrá algún impacto? ¿Cuánto alcance tienes en Facebook? Si tienes bastante alcance en Facebook y tú estás ofreciendo un contenido diferente en Instagram, entonces sí, claro. Quizás si el mismo, si hay personas que son más usuarias de Facebook y estás ofreciendo el mismo contenido en una red y en otra y estas personas casi no entran en Instagram, entonces no, todo depende de tu comunidad. Pero creo que no tiene nada de malo intentarlo, por supuesto. Claro, porque igual a tus amigos, a tus amigos de WhatsApp en general, o sea, invitar a tu Instagram por todos lados, ¿verdad? Es una forma de conseguir seguidores. Claro, entonces si por ejemplo a lo mejor eres muy activo en historias y en Facebook a lo mejor no haces tantas historias, no sé, estoy poniendo un supuesto. Exacto. Puedes decir en tu Facebook diciendo, mira, si queréis ver mi día a día, porque lo voy poniendo en historias y demás, podéis seguirme en Instagram. Claro, tienes también, si dices el beneficio que van a tener por hacer esa acción que tú les estás diciendo, pues seguramente será más, tendrá más... Tiempo de vender llega gracias a Montoya Seguros. Todos los seguros a su alcance. Nos encuentran como MontoyaSeguros.com Me digitalizo. Todas las herramientas digitales que necesitas para tu negocio. Nos encuentras como Medigitalizo.net Cursos Digitales Hoy. Todos los cursos que necesitas para generar tráfico, seguidores, interacciones, desarrollo personal, ventas. Nos encuentras como CursosDigitalesHoy.com Tel Working. ¿Te imaginas cuando alguien pague sus servicios de telefonía, de internet, de cable, te paguen a ti una comisión? Pues con Tel Working lo puedes lograr. Nos encuentras como Tel Working.com Los invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Javier Montoya Oficial. Entrevistas y consejos secretos para ayudar a sus negocios y ventas a un siguiente nivel. No se olviden, nos encuentran como Javier Montoya Oficial. Nos vemos en Tiempo de Vender. Porque emprender es vender. Hazlo con Tiempo de Vender. ¿Qué es Tiempo de Vender? ¿Qué te ofrecemos en Tiempo de Vender? Entrevistas. Programas. Consejos. Secretos. Servicios. Asesorías. Herramientas digitales. Conferencias. Capacitaciones. Cursos online. Consultoría. Alquiler de oficinas. Salas de directorio. Salas de capacitación. Todo lo que necesitas para llevar tus negocios, tus ventas al siguiente nivel. Emprender es vender. Hazlo con Tiempo de Vender. ¿Te gustaría encontrar consejos para sacar más citas? Información para manejar objeciones. ¿Te gustaría encontrar técnicas de cita que te permitan cerrar más ventas? Pues te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Me encuentras como Javier Montoya Oficial. Tiempo de Vender. ¡Suscríbete! 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 a tus clientes, porque ya es Tiempo de Vender con Javier Montoya Síguenos en nuestro canal de YouTube como Javier Montoya Oficial y en nuestro fanpage de Tiempo de Vender Set aside your worries It's okay now The sun is here to stay Blue